Letra y música del maestro Elmer Núñez Esta canción te pertenece y lo baila el Perú Hola paisano, te cuento la última de mi vecina ¿Qué pasó paisita? A ver, cuéntala Rone Producciones, aquí está la vecina, la vecina ¡Amor paisano! Rone Producciones, estamos en Guantajamba, esta noche Zapatiendo, Zapatiendo, Zapatiendo Zapatialito, ah, ah, Zapatialito, ah, ah, Zapatialito Escucho de callejuita, al fondo de mi casita Te cerco bien desposito, a verte lo que pasaba Era una universitita, bañándose calatita Me daba como un dedito, el cuerpo se me temblaba Seguía que la miraba, queridos del panorama Mi vecina tan bondida, sabía que la aguitaba Agarrándose a la chava, te río, me observaba Tenía una sonrisita, solo se me copia toda Y las palmas arriba, alza la mano, alza la mano ¡Al más arriba! ¡Sí! Yo siento que estoy mareado, por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta, por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado, por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta, por culpa de mi vecina No de nada, vecina, parece un ángel, pero es el demonio ¡Qué lindo! ¡Ay vecina, vecina! ¡Calaría de tal barriga! ¡Llega el carrasco! ¡Como la vecina, barriga! ¡Y empiura! ¡Pollería a la madera! ¡De Alex Castillo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Vamos! ¡Emma! ¡Alex Castillo Paz! Escucho que caía agüita, al fondo de mi casita Me cerco bien desposito, a verte lo que pasaba Era una universitita, bañándose caladita Me daba como un medito, el cuerpo se me temblaba Seguía que la miraba, quietos del panorama Mi vecina tan bondida, sabía que la aguitaba Agarrándose a la chava, tenía una voz salvada Tenía una sonrisita Alza la mano, las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Epa! Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por algo que se me para Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Y ahora, mi amigo Alfredo Leira Aquí está en Guancabamba Un abrazo ¡Epa! Amor Paisano, señores, en vivo Aquí en Guancabamba